Como quisiera encontrarte, no tienes ni idea, cuando quisiera verte de frente sin que me doliera Si hoy te me llevas la mitad del alma, la mitad más buena Cuando quisiera ser fuerte, echarte al viento sin que me doliera Como cualquier persona indiferente, yo lo siento, tú eres diferente Porque te amo, pero hoy me pides que me vaya en el mar final No quedaría yo, porque me pidas que me quede, limpiaría todos mis errores del pasado Y hago lo que quieras porque sabes que te amo, pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que llegue el sol que asoma mi ventana, pídeme que diga todo el mundo que te amo Que yo intentaré la paz del sol muy normal Pero no me pides que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pides que te olvide porque sabes que no puedo No mires mis ojos que no lo mereces Ahí por fin te conozco, que desilusión Las aves se fueron y el cielo de la iglesia contigo se fue Nuestra muda de siempre, pero menos mal, nadie me quita Dios Que pudiste decirlo antes de que lo diera Pues sienta el perdón para las almas sinceras Y recuerda que Dios te lo ha salvador Que Dios te cuide si una persona quiere hacerte año Para que nunca lleves en tus manos este olor que tu amor me ha dejado Ay, 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 que Dios me libre de contarme contigo nuevamente Ojo no tengo el valor suficiente para decirte que ya me amo Yo solo necesito que me ame O necesito que tengas riqueza Para que aleje mi vida tristeza Yo solo quiero un beso Para volverme de tu labio preso No me hace falta ser un oído del cielo Ni que me entregues en tu mundo tu cuerpo Para decirte que quiero Yo solo necesito que me mides Y que me digas que me ame un rato Y yo te lo creo Entonces dime que de ti hagan un rato Y solo hay un rato Que yo te lo creo Ay, mi vida, mi vida Digo ahora y no te estás desgando Que me he estado oyendo tanto, tanto, tanto Tu silencio Ay, te confieso Que en mi noche te he soñado tanto Y ahí en medio mi sueño de tu vida El pido Pagaría con mi vida Para decirte que quiero Y mi vida, mi vida, mi vida Y mi vida, mi vida Y mi vida, mi vida Y 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 mi vida Sé que no vas a comprenderme Y hasta sentirás odiarme por momentos Te resentirás por las promesas que te hice Y me preguntarás por qué después de tanto tiempo Pero no te verás cuando confieses que soy triste Y es que yo no puedo aparentar lo que yo siento Yo no quiero ser de alto Entiéndeme, no lo hagamos más difícil Castígame, si tú quieres no me hagas Pero es mejor que nuestra relación termine He dejado de hablar con mi amigo Que te conocieron Huyendo de ti Intentando apartarme de todo Sobre mi equipaje Tienes que seguir Porque sé que no puedes amarte Tú y yo somos de mundos distintos Y Dios no va a tolerar que te ame Mejor sigo solo Y nunca me cuido Pero nunca hay camino Donde pueda detenerme No pensarte Donde mis pasos se alcancen a arrancarte En mi cuerpo de mi alma Y de un mes Hablaré con Dios Para que Él pueda comprenderte Si no puedo Entender lo que por bien te ha decidido Porque arrancarte de mi alma Ya no puedo Ay, sé que te hablabas de mí Y no te conviene Y de amor, porque no tengo nada Que tengo el cuerpo Y de amor, que arrancarte tu casa Y lo que no te dicen Que tú Te mereces el alma Y si te conformas conmigo Y prometo no hacerte llorar Que es lo más importante Que te respetaré Como lo hizo mamá Que es lo más importante Que es lo más importante Sentir que es sinceridad Quiero besarte Yo que no haces Sentir que te quiero Te quiero Te quiero Dormirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo Tu amor verdadero Conozco personas Que son exitosas Pero nunca han dado Un abrazo sincero Un arroz Que tengo un amigo Que ya está en el cielo Que siempre daba A su mano una rosa Y no morgeles Gracias, gracias Seguimos